Antes de continuar, se me olvidó cuando estaba grabando el video y lo quiero hacer en esta ocasión de esta manera porque se me estaba pasando y creo que ya no pueda tener oportunidad de agradecer y saludar a los miembros del canal, los Paganianos Plus, Premium y VIP. Muchas gracias por todo ese apoyo, Smiley, al profesor Juan Jaime Galaviz, a Daifelatius, gracias a Abraham Beer, a Coso Rambo, a Manuel Villalpando, mejor conocido como Astronite, a Ángel Rey, Martín Men24, moderador del canal, Salgado Salinas, a Diel Cross, otro moderador del canal, muchísimas gracias por todo el apoyo. Marco Fósil, César El Salado de Sorteos, El Oso, River 0, Ángelo 2308, Juan Depredador, Gerardo, Rodix Joe, Psicoderic, Indiana Jones 21, muchas gracias a Master Joe, Jorge Velázquez, gracias también a Víctor Topete, gracias y saludos a Frick Vallecas, un saludo hasta España, saludos a Brasil, Uruguay, Chile, Honduras, Colombia que nos visitan, un abrazo a todos ustedes, saludos a César Stretch, muchas gracias, Alejandro Herrera y Álvaro González, muchas gracias a todos ustedes por todo ese apoyo que nos están brindando al canal. Hola, boleros de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de cuatro juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana, pues decirles que para poder descargar y disfrutar de estos cuatro juegos tenemos que ser miembros activos a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate ya que estos juegos forman parte de los Free Play Days de este fin de semana que empiezan el día de hoy jueves 27 de octubre y terminan el día lunes lunes 31 de octubre. Estarán disponibles como les digo desde el día de hoy que están viendo ustedes este video hoy jueves y hasta las 12 de mediodía hora del centro de México de el día lunes 27 de octubre. Y bueno, pues una vez descargados estos juegos vamos a poder jugar todo lo que el juego nos brinda en cuanto a su juego base. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Si ya están suscritos, regalarnos un like. También se los vamos a agradecer ya que es de mucha ayuda para el canal. Ahora sí, nos vamos a ir de lleno a lo que es la noticia y vamos a ver qué juego, qué juego nos va a dar la oportunidad de sacarle logros para lo de la tarjeta Logra Más Gana Más de conseguir 50 puntos de manera diaria, 50 puntos de Microsoft Red World por sacar un logro al día dentro de esta sección del logro express que probablemente hagamos dependiendo de los juegos que estén hoy en los Free Play Days. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a lo que es la Store de Xbox porque no lo voy a hacer como en otros videos de irme solamente hacia abajo. Lo que pasa es que se me actualizó la consola por ser Insider de Xbox y pues me modificó algunas cosas. Quiero agregar algunos detalles que se los voy a comentar en este video así de rapidito y me dice que libera espacio, que la lista está llena. ¿Cuándo? Pues no está llena porque no tengo nada agregado prácticamente. Entonces la actualización me está generando un problema a mí. Así es que nos vamos a ir de la manera tradicional que lo hacíamos en un inicio de esta sección cuando avisamos de los Free Play Days. Y bueno, ya estando en la Store nos vamos a ir a suscripciones. Esto lo hago por si alguno no sabe cómo llegar hasta donde están los Free Play Days. Bueno, que lo sepan, ¿no? Aunque buscando el nombre del juego con eso ya es más que suficiente también. Pero yo lo hago para los más nuevos que sepan cómo hacerle. Después nos vamos a ir a los Games with Gold. Vamos a darle en mostrar todo. Y aquí en la parte de abajo están los cuatro juegos. Nosotros vamos a darle en todo para que nos lo muestre de esta manera. Y bueno, pues aquí están. Son cuatro juegos. Es muy raro que estén cuatro juegos en un fin de semana. Normalmente son tres. Muy rara vez son cuatro. Y en ocasiones son dos. O llega a ser uno. Y también hay fines de semana que no tenemos juegos como parte de los Free Play Days, ¿no? Bueno, el primer juego es Death Be Die Light. Este juego totalmente descartado porque ya lo hemos jugado mucho. Porque ya le hemos sacado los logros más fáciles. O sea, descartado para la sección de Logro Express me refiero, ¿no? Pero, y aparte porque este juego pues está en Game Pass. Este juego ahorita tiene un 60% de descuento durante los próximos días de este fin de semana. Aunque normalmente está en oferta por estar dentro del catálogo de Game Pass, ¿no? De 600 pesos mexicanos lo conseguimos en 240 pesos durante estos próximos cuatro días. Tiene al menos ese 60% de descuento. Aquí nos dice iniciar el juego porque ya lo tenemos instalado, ¿no? Hay otras versiones también que presentan oferta. Ya cada uno de ustedes decide si les gusta más, si les gusta menos el juego. Y qué versiones puede convenir o interesar. Bueno, este es el primer juego. Nos vamos a ir con el segundo juego que es Dolmen. Dolmen también tiene un 60% de descuento. Y este Dolmen de 619 pesos lo conseguimos en 248 pesos mexicanos. Y ya nos dice que lo podemos instalar. Vamos a ver qué tal está. Ahorita les comento la situación con la sección de Logro Express porque estoy en duda entre dos juegos, ¿no? Bueno, pues este Dolmen, como les digo, ya lo podemos descargar a partir del día de hoy. No sé si sea solamente para Series X, Series S. Pues parece que es para Xbox One también, quiero pensar. Bueno, nos vamos con Timesia. Timesia, este juego también tiene pero un 20% de descuento. Y es un juego que no es muy caro. De 350 pesos lo conseguimos en 280 pesos mexicanos. Este ya está, dice instalar prueba gratuita. Ya saben que modificaron esta parte. Ya no dice instalar con Gol. Ahora dice instalar prueba gratuita porque es durante este fin de semana. Pero aunque sea una prueba gratuita, lo podemos jugar completo el juego. Si en 4 o 5 días no lo podemos terminar, se puede porque no nos limita el juego como si fuese una demo. Vaya, no. Estos juegos son completos los que están aquí en los Freeplay Days. Y bueno, también vamos a irnos con el descuento. Ya lo dijimos de 349 pesos, 350 pesos a 280 y tiene un 20% de descuento. Aquí está, estoy entre Dolman en la sección de Logro Express, entre Dolman y Timesia. Pero, como les digo, ahorita vamos a ver qué decisión tomamos. Y el último, el último es God's Runer. Este juego también tiene oferta de 599 pesos mexicanos. Lo conseguimos en 240 pesos en estos momentos y en estos próximos días por el descuento que tiene. Ya nos da la opción de instalar prueba gratuita. Este es un juego en primera persona que los logros no son tan fáciles ni tan rápidos desde lo que yo conozco. Puede ser que sí y puede ser que esté equivocado, pero desde lo que yo conozco no son tan accesibles los logros. Estoy entonces en la sección de Logro Express, estoy entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos logros. Lo que es el Dolman y el Timesia. El Timesia lo que me llama un poco es que lo que estoy leyendo que es un RPG que probablemente pueda ser un poco tardado sacar los logros. Hay como 5 logros que nos daría pues para los 5 días que está como parte de los Free Play Days. Nos daría para sacarle los logros, esos 5 logros que están fáciles, pero no sé qué tan tardado sea jugarlo. Y pues traer la sección de Logro Express con Timesia. Los voy a probar, voy a ver y ya les contaré o ya verán ustedes en los videos con cuál me hice de la sección. Aquí dice que ya lo estoy instalando, muy bien. Y el Dolman tiene más logros accesibles, pero igual no sé qué tanto tenga que avanzar en la historia para que me dé los logros para conseguirlos todos. Entonces, ahí están los dos, los voy a descargar, los voy a probar. De hecho, los dos me llaman la atención como para hacerme de ellos, poderme quedar con ellos y poder disfrutar de su historia. No solamente conseguir los logros. Como les digo, los dos me llamaron la atención. Tengo la oportunidad de probarlos y si me gustan, bueno, pues les seguiré de frente sin importarme los logros. Yo ya los estoy instalando. Aquí se me está actualizando algunas cosas, pero bueno. Aquí vamos a dejar el video. Antes de irnos, invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que yo les envíe notificaciones. Cuando subamos nuevo contenido, para ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Yo estoy descargando ya los dos juegos o se van a descargar los dos juegos estos, pero ustedes pues deciden si quieren disfrutar uno u otro o si quieren jugar, darle, darle y terminar la historia. Seguro sacan los logros y no ocuparían la sección del logro express. Por lo pronto nosotros vamos a probar a ver qué tal. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Nos vemos, gracias y hasta luego.